Mis amigos, también algo muy importante. Le dice, ahí está un letrero. Déjenme acercar bien la cámara para que vean. Dice, en este palacio municipal construido en el siglo XVII, fueron las alcaldías mayor de la barca en la época virreinal. ¿Qué les parece amigos? Nota algo de que cada día aprendemos más.